Amiga Maneria Es una amiga hinchable Lavándose los dientes Viendo el diario de Noah Hay un amigo en mi ¿Fuscando? Echando la siestita Te tatúo el mismo tatuaje Muy de mejora De hecho te veo demasiado delgada Si hay un amigo en mi Si hay un amigo en mi Tienen muchas cosquillitas Hay un amigo en mi ¿Qué haces? Conjuro de mejores amigas Vale Y cuando sufras Aquí me tendrás No deja de estar Digo ya verás No necesitas a nadie más Porque hay un amigo en mi Compartiendo filtro y está Ey, ey, ey Con una boca Son flashbacks Como lo que siento si la pierdo Otro sabrá tal vez Mucho más listos que yo Eso puede ser Se cae, se muere Te juro, es que tenía No son flashbacks ¿El micropini? Tranquillo Sí, ¿verdad? No sabes ¿Quién te pasará? Lo nuestro no morirá Lo vas a ver Mejor saber No es mal que tenía una tirita Que hay un amigo en mi Qué precioso era Hay un amigo en mi La mejor amiga de Valeria Ross ¡Suscríbete al canal!